Música 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 Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata de araña, araña me el corazón, el corazón, araña me el corazón, araña me el corazón, araña me el corazón. Mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como de reggaetón, la me acaricia me está mal no poder, quiero que te acuerden y quiero ser mi piel, que me digan te amo cada noche y al amanecer, hoy es pa' ti. Espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme en tu juego, no sabes las ganas que tengo de verte mami, y por el que amo ya. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata de araña, araña me el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata de araña, araña me el corazón, araña me el corazón. De la distancia no sea una excusa, tú le das ritmo a mi corazón, y mis oídos solo a ti te escuchan, necesitan ya te hago la razón. Espérate que siempre yo te recordaré, de estar lejos nunca te olvidaré, no me digas que ya no regresas, entonces estaré. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata de araña, araña me el corazón.